Las supernovas super raras y super luminosas, SLSNE, son explosiones estelares que son al menos 10 veces más poderosas que las supernovas típicas. Lo que las convierte en las explosiones más brillantes del universo conocido. Los SLSNE se clasifican en dos tipos espectrales diferentes. Aquellos con líneas estrechas de emisión de hidrógeno en sus espectros, SLSNI, y aquellos sin, SLSNI. Sin embargo, esta información no siempre es fácil de obtener. Generalmente, recopilar suficientes datos de estas supernovas para generar espectros libres de contaminaciones requiere mucho tiempo de observación. Con tantos acontecimientos interesantes sucediendo en el universo, los astrónomos observacionales tienen que utilizar el tiempo de sus telescopios con prudencia. Por lo tanto, tendemos a recopilar los espectros de los objetos si son interesantes y tenemos una idea de lo que podrían ser. Una forma de decidir si son interesantes es examinando su curva de luz. Una curva de luz es un gráfico que muestra cómo el brillo de un objeto varía con el tiempo. Las curvas de luz de las supernovas superluminosas suelen mostrar un aumento significativo del brillo durante un largo periodo, normalmente más de 25 días, seguido de una lenta disminución del brillo que puede durar más de 200 días. Las supernovas se encuentran entre los eventos más trascendentales del cosmos. Desembolsan en el espacio todos los elementos químicos que se produjeron dentro de sus estrellas progenitoras, incluidos los elementos esenciales para formar planetas y vida. Se sabe que elementos pesados como el oro y el platino, hasta el uranio y el plutonio, se forjan en las violentas explosiones asociadas al SLSN. El hecho de que encontremos estos elementos pesados aquí en la Tierra significa que SLSN ha contribuido al material que formó nuestro sistema solar. Necesitamos determinar el alcance de su producción de elementos pesados y con qué frecuencia se producen SLSN para comprender la importancia que han tenido en la evolución química del universo. Con la puesta en funcionamiento de telescopios más avanzados, podremos comenzar a mirar cada vez más profundamente en el universo en busca de estas explosiones extremadamente esquivas. Lamentablemente, la mayoría de las candidatas a supernovas que descubriremos no serán SLSN. Por lo tanto, necesitamos voluntarios para examinar las curvas de luz de estos candidatos y distinguir lo bueno de lo falso. Cuanto más SLSN podamos identificar, mayores serán nuestras posibilidades de resolver el misterio de sus orígenes y la evolución del universo. Y así es como las buscamos. El primer paso es observar la curva de luz. Es un gráfico que muestra el brillo de la supernova a lo largo del tiempo. Cuanto más altos eran los puntos, y cuanto menor era la magnitud, el número de la izquierda, más brillante parecía el objeto. Si el brillo ha aumentado durante un periodo de más de 20 días, podría ser una supernova superluminosa. Los diamantes azules representan qué tan brillante es la supernova en luz azul, alrededor de 450 nanómetros, y los círculos rojos qué tan brillante es en luz roja, alrededor de 610 nanómetros. A menudo, las supernovas comienzan en azul y se vuelven rojas a medida que se enfrían. En las curvas de luz, las no detecciones aparecen como triángulos invertidos e indican el tiempo y el brillo del objeto más débil que esperábamos detectar. Esta curva de luz tiene varias no detecciones, visibles en la parte superior, pero se pueden ignorar con seguridad. El segundo paso es observar la imagen de la candidata a supernova. Si está cerca o coincide con una galaxia débil y borrosa, podría ser una supernova superluminosa. Entonces, díganos si puede ver una galaxia o no. Sin embargo, muchas de las galaxias anfitrionas son demasiado débiles para aparecer en las imágenes, por lo que algunas supernovas reales pueden aparecer huérfanas. No te desanimes si no puedes encontrar una galaxia. ¡Papá! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.